Muy buenas tardes amigas del canal, hoy vamos a hablar de cómo Telecinco está haciendo una cacería con Rubiales sobre su caso por supuesto, sobre este polémico pico robado y también cómo se están mofando de la madre del propio Rubiales que a ver, no tiene nada que ver en lo que ha cometido su hijo, pero así también tampoco tiene nada que ver en lo que cometió su hijo la madre de Daniel Sancho, la cual parece que es María Teresa de Calcuta, la Inmaculada y la madre de Rubiales es, bueno, una loca, una desquiciada cuando ambas están tratando de defender a su manera a sus hijos esa es la doble vara de medir cuando Rubiales, sí, la ha robado un pico sin consentimiento a la 10 de la selección española que han ganado, que parece que a veces se nos olvida esto, enhorabuena, yo vengo de, bueno, yo ya estaba aquí en España cuando ganó la selección argentina, pero lo sentí como si estuviera en la puerta del obelisco, sinceramente y algo no tan lindo como ganar la Copa del Mundo, en este caso con la selección femenina se vio completamente opacado por algo que si me preguntan, es una niñatez y trato de sacarme el ojo argentino, el ojo tercer mundista que no valoras un beso, un pico robado, que también es un abuso, bueno, bueno, sí me parece que quien tendría que salir a explicar todo esto es la jugadora y realmente la jugadora entre comunicados escuetos se ha quedado ahí pero por qué Telecinco anda tan hipócrita, tan hipócrita en defender o dejarnos a Daniel Sancho como un niño bonito, pero a Rubial es como la peor persona del mundo y habría que ver, ¿no? recordad que Telecinco ha hecho una cacería de brujas con Antonio David Flores y con Rocío Carrasco defendiendo a esta mujer que no le... Antonio David Flores y su ex mujer, Olga Moreno, le han ganado aproximadamente en estos últimos dos años ocho demandas a Rocío Carrasco, ocho demandas pero aún así, si preguntáis en Telecinco, Rocío Carrasco es una víctima Rocío Carrasco es todo lo que está bien, es una persona inmaculada un poco más, pero perdió todas las demandas ¿en qué quedamos? o sea, o la justicia es tonta en apoyar y darle la razón a Antonio David Flores y a Olga Moreno en ocho ocasiones o en Telecinco, bueno, parece que el feminismo es selectivo vamos a ver lo que decía una de las abogadas de Telecinco Montse Suárez, de lo que podría caer la Rubiales que realmente, esto es una estupidez primero que nada por las penas que se inventa esta señora que son estratoféricas mira si alguien va a ir preso más de tres años por un pico aunque esta mujer se atreve a decir 15 años y después también que me parece que aquí nos estamos olvidando de que este hecho ocurrió en Sydney ¿no? ocurrió en Australia por lo cual Australia tomará algún tipo de medida a ver, si se lleva a cabo una denuncia y se quiere llevar a cabo un juicio, etcétera, etcétera, etcétera ¿habrá algo que ver que tenga Australia que ver? o se va a juzgar todo aquí ¿no? porque a ver, Daniel Sancho hizo el crimen que hizo con con el de Buena Arrieta ¿no? con el prestigioso doctor Arrieta y se está todo juzgando a Tailandia y no hay posibilidad ninguna de que se juzgue aquí en España bueno, habría que ver qué ocurrirá con este polémico piquito robado vamos a escucharla y le van a inhabilitar provisionalmente y cuando estudia en el fondo del asunto pues de 2 a 15 años ¿de 2 a 15 años? porque esa es la ley la ley que le da igual que usted le hubiera apetecido hacer más de lo que hizo esa es la ley y como usted no puede estar por encima de su ley ni por el código penal en su caso ni puede dirigir a la víctima y dejarla en evidencia pues como comprendamos que nos vamos a reír todos bueno, veremos si nos terminaremos riendo todos pero sí quería dejar en claro ¿no? este feminismo selectivo que tiene Telecinco y ese blanqueamiento ¿no? de que personajes despreciables como Daniel Sancho que hizo lo que hizo pueden ser blanqueados ¿no? incluso pueden llegar a ser no sé cómo decirlo purificados prácticamente y rubiales ¿no? que sí a robar un pico y cada uno puede ponerle la connotación que quiera o juzgarlo de la manera que quiera pero me parece que Telecinco está haciendo un un aquelarre sinceramente con con este hombre que sí pienso que tendría que que dimitir no por el pico robado sino por ejemplo por agarrarse las bolas al lado de la realeza por los gestos que tuvo y también por testimonios del pasado que han salido muy pero que muy graves pero por el pico específicamente me parece una falta de respeto y que Telecinco nuevamente así como hicieron con Rocío Garrasco y en contra de Antonio David Flores hace dos años repiten la fórmula a ver si la gente tonta cae dos veces pero realmente con esto de YouTube y con compañeros tratando el tema de tan buena manera como Javi Oliveira o Begonia Gerpe realmente la gente no va a caer la gente no va a caer incluso Alien Extra creo que sí soy periodista y por lo cual tengo una habilidad con los temas muchísimo más rápida que como podría ser un compañero o una hermana que no vino aquí a enterarse de todo lo que está pasando en la realidad es realmente muy fácil darse cuenta de los hilos que cogea no solo la cadena Telecinco sino todos los que están contra rubiales de manera tan escandalosa para tapar alguna que otra cagadilla que se está mandando en la Moncloa y en el gobierno actualmente hasta la próxima y que tengáis una excelente noche ¡Gracias!